No enfoquen las zapatillas Pero quiero que les guste lo que me gusta a mi O sea las bandas que les gustan a los chicos Que uno puede gustar Que uno puede gustar Vamos a comenzar así nuestro programa No, no, no se preocupen Es nuestro director que No hay problema Nuestro director que lo encerramos ahí en un baúl No sé, adentro de una caja Para que no venga porque enseguida se sienta acá Y empieza con su programa Conclusiones Ahí está, pero ¿qué haces? No, no, ya está de terror Está de terror Amordazar, eso, muy bien ahí Quédense porque vamos a tener un programa Fue Marisa Fue Marisa, que es increíble Vamos a tener Señor director, está bien, tranquilícese A la una, una y cuarto lo sacamos No se hagan problema Cuando termine el programa lo sacamos Bueno, vamos a tener la mejor música Los mejores videos, la mejor buena onda Hoy acá, hasta la una y media más o menos Quédense con nosotros Estoy informada por lo que se escucha No, no es mucho, estoy informada Pero sí, estoy un poco informada ¿Y crees que debería haber mayor información? Sí, y que se comunicara más a todo lo que pasa y no que se anden escondiendo las cosas ¿Ustedes, chicas, qué creen del tema del agua? No, sí, estamos bastante informadas Pero no lo suficiente ¿Crees que hace falta más información? Sí, seguro Gracias En cierta medida ¿Pensás que sería necesario que tendrían mayor información los jóvenes? Sí, un poco más Se necesita mucho más información ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Acá en el colegio o dónde? En general En general Yo creo que la mayoría del pueblo no sabe todas las cosas que están pasando con el agua Bueno, gracias Se necesita un poco más ¿Dónde? ¿Acá en el colegio, en la comunidad? Y yo creo que en general Pero en el colegio también se necesita un poco más Bueno, muchísimas gracias ¿Qué crees? ¿Que hay información en todos los niveles, tanto en el colegio como en la comunidad? ¿O hace falta? Acá en el colegio no hay mucha sobre el tema ese Pero pienso que el canal acá, el canal 4, informa mucho Haría falta, ¿no? Más información sobre el agua Sí, y que no haya tantas contradicciones en las encuestas que hacen Bueno, gracias ¿Me gustaría que si se den charlas a través de la comunidad en el colegio? Bueno, un poco informado estoy, pero por parte de padres Pero por parte de la municipalidad faltan muchos discursos Bueno, gracias Bueno, nada, en cuanto a lo hago me parece que recién ahora se están preocupando por hacer algo realmente por nuestro pueblo Que me parece que recién ahora la gente está tomando conciencia de que lo podemos perder realmente Me parece que hemos pedido demasiado apoyo y recién ahora, por ejemplo, Dualde se está encargando de que se concreten todas las cosas que se prometieron ¿Tiene información del agua acerca de charlas acá en el colegio? No, no se han realizado charlas en el colegio O se han realizado, pero nosotras en mi grupo no hemos asistido a charlas acerca del agua Eso sí, lo comentamos mucho con nuestros padres, lo comentamos a nivel grupal Más por la necesidad de saber qué vamos a hacer en un futuro si realmente cada vez se pierde Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias